El programa número 1107 es sinónimo de capítulo 2 del anuario, en el que le estamos mostrando las notas más relevantes, las que tuvieron más me gusta en Facebook y algunas otras que hemos elegido nosotros con un criterio muy muy subjetivo. Pero volvemos a las historias de las plazas de Corrientes, volvemos al gran aporte que hizo el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana a nuestro programa y le contamos la historia de la plaza Cabral. La catedral de la ciudad de Corrientes no daba abasto y había que trasladarla. Estaba en lo que hoy es actualmente la casa de gobierno y el cementerio adjunto sería la legislatura. Esos muchos correntinos ignoran. De ahí no vamos a la plaza Cabral, la plaza del piso, la plaza del mercado conocida al comienzo. Se denominó San Juan Bautista como nombre original y luego se le rinde homenaje al sargento Juan Bautista Cabral, caído defendiendo en la batalla de San Lorenzo al general San Martín, correntino como nosotros. En esa plaza Cabral ocurrieron hechos históricos. Era una plaza donde también surgieron problemas. ¿Por qué razón? Porque no estaba delineada, porque no estaba la superficie realizada para plaza, porque las lavanderas colgaban sus ropas para secarse, porque los animales entraban y hacían estragos. Así tuvo que delimitarse la plaza por medio de un alambrado. Restos, y digamos fósiles de la existencia de habitantes en esa zona, es por ejemplo el viejo aljibe que hoy se exhibe en esa plaza, con una cubierta de cristal que el viajero puede ver el viejo aljibe que se observa. En esa plaza, hecha con los cañones que se tomaron de las batallas de la independencia argentina, se construye el monumento a Cabral, incluyendo las viejas cadenas que tenía, eran viejos cañones que sujetaban las cadenas que la rodeaban. Nos preguntamos dónde estarán. Fue escenario de uno de los más graves hechos ocurridos en Corrientes, cuando allá, por 1969, en una tarde calurosa, diríamos un poco nublada, triste y horrible para los correntinos, se produce el asesinato del estudiante Cabral. Cabral tiene su monumento en la plaza Cabral. Coincide un muerto defendiendo a la patria y un muerto, quizás, protestando por derechos estudiantiles legítimos como los derechos del comedor. Esa plaza Cabral era el primer piso, el primer mercado, por eso se la denomina Plaza del Mercado, y luego se denomina Plaza San Juan Bautista, cuando se construye el monumento de la catedral. Por allí pasó el cuerpo de Sarmiento, cuando lo desembarcaron en la ciudad de Corrientes, lo llevaron por la calle Rioja hasta la calle Julio, de la calle Julio hasta la calle San Lorenzo, doblaron y entraron por Irigoyen. Y allí estuvo Sarmiento con todos los homenajes del pueblo correntino. Es decir que esa plaza puede contarnos historias. Las historias, fundamentalmente, de la escuela graduada número uno, Manuel Belgrano, que está ahí enfrente. Eso es importante que los correntinos sepamos. Fue luego delineada y se construyeron los bancos, se la iluminó y tiene recuerdos hermosos. La Plaza Cabral es digna de ser conocida. Yo diría que falta algo ahora. Hay que poner un poco más de árboles, porque el sol nos calcina en la Plaza Cabral. Sería importante, plantemos un árbol, cada uno de nosotros hagamos esa tarea, un árbol en la Plaza Cabral, que vuelva a reverdecer y sea un pulmón de ciudad.